En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el peno. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Capricornio, bienvenido. Hombre de Capricornio en el amor. ¿Qué está pasando? A ver, hombre de Capricornio, la relación estaba llevándose muy bien, había armonía, pero de un momento a otro han comenzado los problemas. Problemas que tú mismo no entiendes, no sabes qué está sucediendo. Lo que está pasando es que tu pareja está un poco, digamos, decaída. No tiene el mismo entusiasmo. Ha perdido el entusiasmo por la relación. Entonces, ahí ya no podrías hacer mucho, sino conversar, a ver qué está pasando, a qué se debe ese desánimo que tiene tan grande. De repente hasta puede ser un problema de salud. Podría ser. La mujer de Capricornio en el amor. Ella sufrió mucho, ahora se está esforzando para que su vida afectiva tenga un derrotero y lo va a tener. La mujer, el sufrimiento se desvió a una calumnia. Le hicieron papilla a la mujer de Capricornio y eso se suscitó pues una separación. Pero todo este sufrimiento y todo este esfuerzo que estás haciendo para que cambie tu vida afectiva se van a dar. Vamos a ver qué está pasando en los negocios. Se está alejando de algo, de alguien Capricornio. Bueno, lo que está haciendo es algo muy sabio. Tu socio, las cosas no funcionaban. Ha dejado que dé un paso acostado a ese socio y está haciéndolo todo solo. Y le va a ir muy bien porque Capricornio tiene una visión de negocio muy grande, muy suplicada, muy rápido para actuar. Gracias por acompañarme.